La Biblia ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¿Viva, viva, 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 viva! Nos encontramos aquí con el presidente de Bochica de la Junta de Acción Comunal. Cuéntenos señor presidente, ¿cómo ve estos espacios para los niños? Mire, todos los espacios que esto es donde deben de aprovechar o debemos de aprovechar todos nosotros Integrando las escuelas de fútbol gratuitas, que es en este momento lo que nosotros estamos integrando acá en Bochica Central Tenemos una escuela de 70 niños y en los cuales estamos participando en este torneo ¿Estos espacios permiten que los niños tengan una integración entre ellos? ¿Eso debe ser beneficiar al sector? Claro, ojalá que esto se diera con los grandes también, no solo los niños, sino que todo el mundo aprovechamos todos estos espacios Veo que en los equipos hay jugadores niñas, ¿esto debe ser como un modelo para integrar a todo el género? Sí, en la escuela de fútbol nosotros tenemos ocho niñas y realmente ha sido muy bueno Porque realmente a los niños también les toca compartir y que compartan esas ideas con los niños y niñas, que eso para mí es muy bueno Tú eres la mamita del arquero de uno de los equipos, cuéntanos cómo viste al niño en el juego La verdad los vi mejor, los vi con mejor experiencia, a pesar de que no tiene casi experiencia, pero sí los vi mejor ¿Cómo ves estos espacios que le brindan aquí a los niños de este barrio? La verdad los veo muy bien, la verdad pues es mejor que les hablan así espacios, bastante espacios para ellos, más de lo que no ha habido antes Hola Santiago, hola Diego, ¿cómo están? Cuéntanos para Contacto TV, ¿cómo fue el partido hoy? ¿Cómo se sintieron? Bien ¿Cómo vieron a sus compañeros jugando en la cancha? Bien Pero cuéntanos un poquito más, los goles, los contratiempos, el juego El juego estuvo bien, jugaron bien Sí, pero les falta un poco más de práctica Y de técnicas ¿Cómo qué técnica, por ejemplo? No tenerle miedo al balón, cabecear Los a que llevan da, los hacen un poco bien y nada más ¿Y tú? ¿Qué pareces que le hace falta para que jueguen más? Entrenar más y jugar un poco más bien y no tenerle miedo al balón Esa es la abuelita de Vargas, cuéntanos cómo viste al niño en el juego Pues ya hoy estaban jugando mucho mejor porque ya el fogueo del torneo pasado Pero hay niños que hasta ahora es la primera vez, pero me parece magnífico el trabajo que Están haciendo porque se integran y hay niños que tienen problemas de conocimiento En el retardo y eso, pero han mejorado bastante Vargas, tú eres el arquero de este equipo, cuéntanos cómo te fue hoy en el partido Pues fue un partido difícil Y ganamos con ayuda de los delanteros de mi equipo ¿Qué crees que le hace falta al equipo para que puedan ser más efectivos en los goles? Hacer más pases Y no tratar de amagarse a todos Y no tratar de amagarse a todos Hacer más de un 뭐 shortage o Más como en trasero Muchos actúes Y no Note La verdad Inclusión La marea Especial Especial Plata Almagro 2005 Gracias por ver el video.